Este día muy especial, hoy 14 de febrero, donde en nuestro país y en una buena parte del mundo occidental celebramos el Día del Amor. Quiero saludar a todas las personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el Pastor Duval Rueda y cuando se trata del amor, por supuesto que nuestra fe cristiana, nuestra base cristiana, tiene mucho que decir respecto al amor, porque Cristo en quien nosotros creemos, a través de quien nosotros hemos sido redimidos, es la viva imagen, la viva representación de lo que es el amor de Dios. Cristo encarna el amor de Dios para nosotros. Y lo importante que debemos considerar en este tiempo es que el amor de Dios, el amor que nosotros podemos entender en la palabra del Señor, en la Biblia, es la base de nuestra relación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el amor tiene que ver con entrega, que es fundamental. Y Cristo encarna la entrega que hizo por nosotros, por cada uno de quienes creemos en Él, y por toda la humanidad a fin de que nosotros podamos tener vida nueva. Entonces el amor, en primer lugar, implica entrega. En segundo lugar, implica renuncia. Como Jesús dijo, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para morir por nosotros, para entregarse por nosotros. Y en tercer lugar, amor implica compromiso. Un compromiso de cuidado permanente. Todos los días, como padres, nuestro compromiso es cuidar a nuestros hijos de manera integral. Como esposos, cuidar a nuestro cónyuge de manera integral. Como líderes, cuidar de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor de manera integral. Así que, entrega, renuncia, compromiso, es fundamental que nosotros consideremos en este día del amor. Cuando pensamos por lo general en recibir, el amor tiene que ver con dar. Que Dios te bendiga y que te desafíe a ti a dar mucho más de lo que Dios ya nos ha dado primero, su amor. Que Dios te bendiga.